Hola, mi nombre es Totey, cantante de Totey y los Motores. Totey y los Motores es una banda nueva, relativamente nueva, pero para ser montevideana hace tres años que estamos tocando y sigue siendo nueva. Tenemos un disco que lo pueden descargar de manera gratuita en toteyylosmotores.com.uy con dos Y en el medio, toteyylosmotores.com.uy Y bueno, en este momento les voy a presentar un video que se llama Invierno o No, desgrabado en vivo en los viejos estudios Oasis, que ya no existe más. Esta canción está incluida en el disco, pero esta vez la van a ver en formato en vivo. Y si buscan en YouTube, hay algún par más de canciones de ese mismo especial. Así que los dejo con Invierno o No, Totey y los Motores.